¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Way! ¡Quita! ¡Pobre Nerea! ¡Ah! ¡No la procuró! ¡Qué pena ahí! La jugada ha sido magistral. Me ha escucho, la vida me estresa. ¿Sí? Sí, pues va solo, eh. A mí me ha... me ha metado bien. 15 y... 15 y 16. Literalmente, ni para ningún juego sirve. En fin, la hipotenusa. Yo no sirvo para el Brawl Scarifx. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Qué potra! ¡Que se la carga! ¡Ah! ¡Y se ha hecho un trío! ¡Cómo te quiero! ¿En dónde está? No, mata. No tengo bala. ¡Dudoteal! ¡Dudoteal, eh! ¡BECAMPAIDA! ¡ариal. ¡AH! ¡ Mother fragmento! ¡Mierda yes! ¡Mierda nohyd! ¡F 거야 jut!